qué pasa por una cosa muy chula que bueno una cosa que ya voy a hablar muchísimas veces y tiene que ver con el canal de youtube el canal está creciendo estos días a un ritmo pasito a pasito pero un ritmo en condiciones hay muchos apoyos nuevos muchos usuarios nuevos y muchos apoyos antiguos han vuelto al canal por eso quiero recargar la plataforma que uso para hacer directos ya sé que podría usar youtube y ya sé que para muchos yo tuve es una gran plataforma pero yo uso tweets para hacer mis directos por muchos motivos entre ellos es la facilidad a la hora de hacer directo youtube tiene unos pasos que no cuanto más de pasos a la hora de lanzar un directo que tweets no necesita la calidad así yo puedo transmitir muy fácilmente en tweets y se me queda guardado automáticamente y hay menos copyright que en youtube que más el tema de información porque como ya sabéis aquí hay una serie de paneles que podéis ver perfectamente vosotros y visitar donde doy mucha información sobre yo sobre el streamer aparezca información de lo que de lo que me siguen el disco que aquí tenéis para poder entrar al disco del canal y poder hablar conmigo y participar que es muy importante participar en los directos todo y aquí el talón de anuncio que estoy anunciando pues cosica pues no sé mañana un directo o hoy habrá un directo a tal hora sobre el tema del tweets bueno que suelo transmitir en tweets sobre todo lo que suelo transmitir un poquito de todo ya que lo que es mmo lo suelo grabar y subir al canal pero aquí lo que más suelo transmitir es un poquito de todo su termo y quiero transmitir series de juegos así que lo que me proponga y por eso yo os invito a una cosa que en los comentarios de este vídeo me digáis pues mira aquí si te veas aquí en tweets o mira aquí no me parece mejor que tramita en youtube porque me va mejor por mi país o porque me gusta más youtube porque no tramite en tweets y youtube a la vez sobre este punto diré que no puedo puesto que estoy en camino de ser partner de twitter y en la cláusula de tweets me prohíben hacer eso aunque muchos streamers se lo pasan por el forro de cojones y transmiten tanto en tweets como en youtube yo podría hacerlo sí pero tenía separando a mi audiencia y quiero centrar mi audiencia de los directos en un mismo canal tweet también una cosa muy importante en tweets es la gran participación que tengo yo como streamer con mis seguidores aparte de ganar puntos que luego gastar gastar en sorteos que suelo hacer mensualmente suelo sorteas juego también podéis participar creando clip de los mejores momentos del directo tengo que decir tengo casi mención mención que el pro creator clip del canal es patando a cero es un chaval un usuario que me sigue y siempre queda clip de lo mejor el momento yo digo no ver tweets no ver ventu y implica perder perderos momentos momentos de risa perderos momentos chachi como lo que voy a mostrar como lo que voy a mostrar ahora vale un segundín todos estos son clip creados en mi canal no por mí por mí ahora ha creado 12 los demás lo han creado de usuario sobre todo para tanto hacer lo que me ve aquí que me ve en el canal ahí es muy bueno de risa y sobre todo porque yo soy muy más o como mal como malo jugando al talle 1 para el cron y entre otros juegos y lo que suelo hacer es que los mejores clips del mes lo voy a editar y crear un vídeo de risa con momentos memes y cositas y por ejemplo que podemos ver por aquí vamos a ver alguno que sea de risa que vea y que la cosa la cosa mala a ver que tengo a ver este y vamos a ver si se escucha bien vale mira Bueno este es uno de ellos que se me va a la olla, pero eso es más que, es más forma de matar Pero uno que sí que dice, hay que ser muy malo Mira, 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 mira ¿Me pillo? No, 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 no ¡Me cago en tu puta madre! ¡Se me va a poner el coche! ¡Se me va a parar el coche! ¡Se me va a parar el coche! ¡Se me va a parar el coche! ¡No, estoy tirado en el suelo! ¡Se me va a parar el coche, líeme! Aquí, si la moto de la calle no deja, podemos ver como, debido al genial sistema de mapeado del Playroom Note, pues el coche se me paró en seco cuando no tenía que hacerlo y eso causó, pues, mi desastre, pérdida del equilibrio y mi casual caída al suelo Son dos ejemplos que podemos encontrar, ¿vale? Son dos ejemplos que podemos encontrar aquí ¿Yo qué voy a hacer? ¿A quién me comprometo yo? A hacer cosas como estas Vamos a ver que os lo encuentre Un segundín que os lo encuentre y os lo muestro, ¿vale? Que os lo encuentro y os lo muestro para que veáis Aquí me quiero yo comprometer con los mejores clips creados en el canal Un segundín, es que lo tengo por aquí, porque soy un desastre De hecho, estoy haciendo esto sin editar, ¿vale? Por ejemplo, mirad, aquí tenéis dos ejemplos de lo que os quiero traer a Youtube con los clips creados en Twitch Ahí va, este es uno, ¿eh? Si va lento porque... no sé por qué fue así El juego no me suele ir así Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que E se me mató Pero a mí antes de matarme le sorté una piña, una granada Y el tío se la comió y murió dándole un beso de despedida a la pared, a la fachada ¡Otra muestra! Y ya con este acabamos ya la muestra Todos son, siempre que juego, solo o acompañado, ¿vale? Puedo solo jugar con mi primo Magregine o con Nintendero Este no tiene desperdicio, este es muy malo Lo están buscando, lo están buscando, ¿sabes? Están detrás mía Bueno, ya veis que soy más malo Soy malo, malo de cagarse de lo malo que soy Soy más malo que pegar un padre con un cárcel ensudado Después de recorrer una maratón Pero bueno, son momentos épicos, momentos... Luego tengo otros mejores momentos, no los voy a enseñar todos Luego hay clips creados jugando a Ion y jugando a otro juego Por eso, lo que mola de Twitch es la interacción con el espectador, con quien me ve Y bueno, el tema es que seguirme es gratis Así, seguirme es gratis O llega automáticamente un correo en cuanto yo empiezo un directo O si me sigue en Twitch, lo suelo anunciar con Adelanto o en Facebook Luego suscribirse si conlleva una paga Un pago de cada vez que te creas que suscribís Pero bueno, si tienes Amazon Prime, puedes hacerlo con tu cuenta de Amazon Prime A lo que voy, a lo que quiero ir y no me quedo de vida del tema Es que, por favor, hago mucho directo Hago directo diario De lunes a jueves, de lunes a viernes Y dependiendo, pues, a ser directo Quiero bajar el canal de YouTube simplemente para vídeos Y Twitch simplemente para directo Pero no quiero jugar solamente a Player One of the Ground Quiero jugar a muchos otros juegos Quiero que vosotros me digáis, Killer, juega a este Pero que no me lo diga uno Que haya debates Que haga ya interacción Que os ponga un sitio Que me tenga que hacer comerme la cabeza Para decir, leche, me han pedido entre 20 que haga esto Voy a hacerlo mañana o pasó Quiero que haya interacción ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer En plan Twitch Quiero crear una comunidad muy grande de espolluelos De gente que me siga Y echar una muy buena risa Y tengo muchos juegos que sortear Entre todo lo que me veáis a diario Por eso, un fuerte like Seguirme en Twitch Compartir el vídeo Hacérselo saber a todo el mundo Que Killer está en Twitch Que va a dar fuerte Y decirme qué juegos queréis ver En el canal Aparte de lo que ya sabéis E-Ion E-Tera Y Playa Unnou Y cosas que así Por cierto Este verano Vienen series nuevas Muy deseadas Ya veréis Sin más gracias por habernos visto Un fuerte like Un fuerte abrazo para todos Suscribiros Seguirme por las redes sociales Lo que siempre son Lo que decimos todos los youtubers Pero más que nada Para que nos sigáis Y estéis al loro Del contenido Que subimos con mucho cariño Y con mucho aprecio Hacia vosotros Nuestros espectadores Lo que hacéis que un canal crezca Por eso Os lo recordamos Recordamos Y os recuerdo yo Que nos sigáis Por todos lados Para que estéis al loro De lo que ocurre En el canal De parte mía Para vosotros A vosotros Pero queda más Más de pueblo Así que Me voy Adiós Come and get it Let's go Get it Let's go I want to get it